Este está perfecto. ¡Jean! ¡Hola! ¡Adiós! Oh sí, oh sí, oh no, 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 no... ¡No lo hagas, Yancha! ¡Yancha, si tú entres allá, más víctimas! No tienes por qué venir. ¡Jean! Si Kamisama los entrena, no cabe duda que aunque sean tan poderosos, los Saiyajin nunca podrán contra usted. Qué cruel eres conmigo, Bulma. Nunca me imaginé que fueras capaz de hacer algo así, ¿creen? Estás equivocada, Bulma, es un malentendido. Muy sencillo, de la boca en las... Es muy extraño, ¿no? Entonces el... Entonces cinco más tres, ocho, ¿qué oso? Sí, ocho, ¿qué es eso? Si ese algo es mi culo, seguro ya le informó a la organización. No te preocupes, al menos jamás podrán poner mod. Y aunque fuera de ese mod, solo sería cuestión de eliminar a ese árbitro. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Ni un miligramos de salchicho. Si es que le gano a ese. Sí. Sí, 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 sí. Oh, sí. Su tecnología es muy avanzada. Este fue un accidente de pancha. No le doces. No le doces. No le doces.